Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Papá de Ángel Aguilar, muy triste y desconsolado, reaparece en las redes para dar las gracias. La marcha de una madre siempre es dolorosa, pero cuando se tiene una relación tan estrecha y especial como la de Pepe Aguilar y la señora Flor Silvestre, el dolor se hace más intenso y difícil de superar. Agradecido con sus seguidores por todos los mensajes de apoyo y cariño tras la muerte de su madre, el cantante Pepe Aguilar compartió un entrañable video donde además de dar las gracias, habla de momentos muy cómplices con su mamá, a la que dedicó su espectáculo del pasado viernes, Mexicano hasta los huesos. A pesar del dolor y las lágrimas que, como bien describe, lleva derramando en los pasados tres días, tanto él como sus hijos, Ángela y Leonardo Aguilar, lo dieron todo para honrar a su madre y abuela en el escenario. Es curioso que sea un espectáculo en honor a la muerte, pero va mucho más allá, explicó sin quitarse las gafas, y es que como el propio Pepe Aguilar aseguró que han sido días de llorar a una de las grandes mujeres de su vida. Yo tenía una relación muy buena con mi madre, nos divertíamos mucho mi madre y yo, era muy chistosa y duele, duele profundo. Los ojos menos ahora se los puedo enseñar, después de estar llorando tres días, confesó el intérprete de Prometiste, visiblemente emocionado. Una emoción que plasmó en el espectáculo, que también produjo y que de la mano de sus hijos, Ángela y Leonardo, dedicó a la inolvidable actriz y cantante. La espectacular puesta en escena de los Aguilar fue aplaudida por su público, que quedó prendado de su arte. Seguro de que desde el cielo también recibieron los aplausos de la famosa Flor Silvestre. La familia Aguilar es una de las más importantes del medio artístico en México. A través de las redes sociales hemos conocido cómo vive Ángel Aguilar y su familia en el rancho El Soyate, propiedad que perteneció al señor don Antonio Aguilar, quien falleció en el 2007. Su esposa, la cantante Flor Silvestre, falleció apenas hace unos días y eso puso el nombre de la dinastía en los titulares. Pues como era de esperarse, la actriz de la época de oro del cine mexicano decidió que sus restos descansaran al lado de los de su marido en la capilla, que pertenece a la familia y se encuentra dentro de la propiedad. El Soyate está ubicado en el municipio de Tallagua, en Zacatecas, y cuenta con miles de hectáreas. En mayo de este año, el intérprete de Miedo y otros éxitos afirmó a través de sus redes sociales que debido a un incendio fueron afectadas cerca de 1.300 hectáreas de la propiedad. Y es que a través de las redes sociales se ha podido ver un poco del rancho en el que vive la joven cantante Ángel Aguilar, que cuenta con una hacienda con varios cuartos y una capilla que exhibe muchas fotografías de don Antonio Aguilar. Y tú, ¿qué opinas del video que subió Pepe Aguilar agradeciéndole a todos sus fans el apoyo que recibió tras la dura muerte de su madre? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima. ¡Gracias!